El 27 Congreso Regional Comego contará con la presencia del Dr. William Kondo. Realizó residencia médica en cirugía general en la Hermandad de Santa Casa de Misericordia de Curitiba. Especialización en cirugía laparoscópica, residencia médica en ginecología y obstetricia en el Hospital Clínico de la Universidad Federal de Paraná. Fellowship en cirugía ginecológica laparoscópica en Estrasburgo, Francia. Fellowship en cirugía reconstructiva pélvica en Cleveland Clinic, Florida. El Dr. William Kondo presentará el tema Opciones quirúrgicas en anomalías miulerianas en el Salón Virtual 4 el martes 21 de junio a las 12.30 horas. No te lo puedes perder. Por un Comego sin fronteras.